¿Qué acaba la tarjeta? Ahora. Pequeños lienzos de 12 por 8, servilletas de bar que junto con un café con leche inspiran las mañanas de Venancio Blanco. El primer dibujo de una mañana es como el Padre Nuestro. Yo no sé si voy a desayunar por el café o por el dibujo. Son más de 50 pequeñas grandes genialidades que nunca se habían expuesto. Con una vida dedicada a la escultura, sometida al bronce, el trazo del salmantino refleja toda la inspiración teresiana que confiesa que es bastante. Estos trazos de Venancio Blanco son limpios, son luminosos, son cristalinos, son precisos. Yo me atrevería a decir que son teresianos. Todas las academias, todas las medallas y premios nacionales se vuelven sencillos o hartamente complicados comparados con estos trozos de celulosa y tinta. Santas, santos, bodegones, toreros... Además, otras cinco piezas de bronce acompañan a esta exposición que parte del centenario avulense y que pronto seguirá recorriendo otras ciudades de la mano del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Café con leche, desayunando con el dibujo. 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 Café con leche, desayunando con el dibujo.